Después de ver el gobernador, a manera de veros el tren de la estación, del grito que es necesario, de ser al general que empiece a fusilar, en los recos de los tragos de la provincia, porque esto va mal y en la cuello o no mal. Sí, sí, fusilar, fusilar. Muchas gracias amigo. Cierro Cierro No, no jong No, sière No, no No, no No, no No se Quiero decir, llego de mi mamá. Y чер narrarte cuando me ditcha y si no lo vas Web 나�iquer hoy con general. Hemos siempre a un papá y contigo. Segui 5000 gente. Si está lleno que hagan. ¿Hay nombre? ¡Papá! Cóm. lustig. De esa razón. Chame que sea el QUE OCStarto a tomar lima. El Señor, Amén. Ang katawan na kakahamba, ang anyo ni amangang ito'y gawa ng pari sa Pilipinas. Siang maghahari, nilalang nusipa sa Dimonjong lahi. Kisatang mo mumpi, akiki ugali, kapagka namatama kong ibig. Asahan pong igamantihin, ngunit kahit anong ang aking masapit sa ulo ng kale. Mga kasama, dalhin ang gulok at ang revolver ay dalhin. Ako'y mayroong iniingatan. Ako'y mayroong din. Pero mga sess, sa show, magiging to. Nanalaman ba sila yung mga sisilulan? Oo. Walang pagsala. Narihig ko sa general na tayo babarayin na. Mga pampalasan, walang patawad! Amin. 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 Amin.